Durmiéndome en tus penas, respirándote, sintiendo tu calor, acariciándome Siguiendo ese camino de luz, donde termino y empiezas tú Tocándote mil veces por primera vez, llenando con mi vida todo lo que ves Siguiendo ese camino a mi casa, que es mi casa porque ya estás tú Y si me preguntan a dónde voy, de dónde soy, a dónde quiero llegar Si me preguntan a dónde me lleva el mar A ti, a ti, a ti, de esto y de vuelta antes de regresar En ti, en ti es donde siempre quisiera estar A ti, a ti, a ti mi verdadera nacionalidad En ti, en ti, sé que de río comienza el mar